¡SALUDOS GAMERS! BIENVENIDOS SEAN A UN NUEVO VIDEO EN EL CANAL DE STARGIN GAMES YO SOY STARGIN Y SE ACABA EL AÑO ESTAMOS A MENOS DE 2 DÍAS PARA QUE 2018 LLEGUE A SU FIN PERO LAS NOTICIAS, LAS NOTICIAS NUNCA LLEGAN A SU FIN ASI QUE COMENZAMOS CON ESTE RESUMEN Shuntaro Furukawa, PRESIDENTE DE NINTENDO HABLA ACERCA DE LA META DE LOS 20 MILLONES DE NINTENDO SWITCH PARA EL TERMINO DEL AÑO FISCAL Y MANTENER EL PORTENTOSO ÉXITO COMERCIAL DE SUPER SMASH BROS ULTIMATE AYER EMBLEM AWAKENING GANA UN RECORD GUINNESS SUPUESTO GAMEPLAY FILTRADO E INFORMACIÓN DE PLAYSTATION 5 LOS CREADORES DE ATLAS SE DISCULPAN CON LOS USUARIOS ANTE LOS PROBLEMAS DE SU JUEGO TODO ESTO Y ALGUNA QUE OTRA CHUCHERÍA EN ESTE VIDEO DE NOTICIAS ASI QUE DESTAPA TU REFRESCO, AGARRA TU BOTANA PORQUE ESTAMOS A NADA DE EMPEZAR SIN MÁS QUE AGREGAR COMENCEMOS ARRANCAMOS CON UNA SORPRESOTA QUE A ALGUNOS O A MUCHOS LES ALEGRARÁ EL DÍA TOTALMENTE INCLUSO CONSIDERÁNDOLO UN REGALO DE AÑO VIEJO Y TENGO UN ANUNCIO MUY IMPORTANTE QUE HACERLES CON RESPECTO A LOS CAMBIOS QUE VA A HABER EN EL CANAL Y NO DE PARTE MÍA, YO NO VOY A CAMBIAR ABSOLUTAMENTE NADA DE LO QUE ESTOY HACIENDO EN EL CANAL LO MÁS QUE HE CAMBIADO, Y ESO YA PASÓ ES EN DAR NOTICIAS DE OTRAS COSAS QUE NO SEAN DE NINTENDO OTRAS CONSOLAS, OTROS JUEGOS PERO VAMOS, HASTA ALLÍ SIN EMBARGO, GRACIAS A QUE HEMOS HECHO UNOS CUANTOS VIDEOS EN STARGIN GAMES JUNTOS LA POYO Y YO, LA POYO ES MI HERMANA QUE TENÍA UN CANAL LLAMADO EL EXTRAÑO MUNDO DE TRICO HEMOS DECIDIDO FUSIONAR EL CONTENIDO EN UN SOLO CANAL DERIVADO DE ESTO LOS MEJORES VIDEOS QUE ELA HAYA HECHO EN SU CANAL DEL EXTRAÑO MUNDO DE TRICO VAN A PARAR A STARGIN GAMES PERO NO TAL CUAL SINO REMAQUEADOS JAJAJA PORQUE YO VOY A SEGUIR HACIENDO MI TRABAJO TRICO VA A SEGUIR HACIENDO SU TRABAJO AQUI ESO SI NO ESPEREN MUCHOS VIDEOS DE ELA PORQUE ELA NO ES TAN ACTIVA COMO YO Y DE HECHO LA RAZÓN POR LA QUE TRICO HA REGRESADO AL MEDIO DE YOUTUBE ES PORQUE SE LO HAN PEDIDO MUCHO SIEMPRE PREGUNTAN POR ELA USTEDES Y CUANDO HACE COLABORACIÓN CONMIGO LA QUIEREN MUCHO ASI QUE LOS RESPONSABLES DE SU REGRESO SON USTEDES GAMERS AFORTUNADAMENTE ASI QUE BUENO TENGO AQUI AL APOYO ALGUNAS PALABRAS POYITO MUY BUENAS LAS TENGAN GENTE MUCHOS DE USTEDES HAN ESTADO PIDIENDO EL REGRESO DEL APOYITO Y PUES AQUI ESTÁ AGRADEZCO A STARGIN EL ESPACIO QUE ME HA DADO EN SU GRAN CANAL ESPERO QUE MI CONTENIDO SEA DE AGRADO PARA TODOS YA QUE MI ESTILO ES UN TANTO DIFERENTE AL DE STARGIN AQUELLOS QUE VENGAN DE MI CANAL ENTENDERÁN CUAL ES TAMBIÉN ME GUSTARÍA AGRADECER A TODOS AQUELLOS QUE HAN PEDIDO POR MI REGRESO ESO QUIERE DECIR QUE LES GUSTA MI CONTENIDO Y ESO ME ENTUSIASMA Y YA CON ESTO DICHO NO OLVIDEN SUSCRIBIRSE AL CANAL DE STARGIN GAMES YO ME LARGO CON UNA CARITA FELIZ Y TRAS ESA CARITA FELIZ ENCUENTRAN MUCHAS OTRAS EN STARGIN GAMES QUE PEDÍAN A GRITOS EL REGRESO DEL APOYITO DEL CANAL DEL EXTRAÑO MUNDO DE TRICO ESTA SIN DUDAS ES LA ALIANZA MÁS PODEROSA EN MÁS INFORMACIÓN LA ENTREGA MÁS RECIENTE DEL LIBRO DE LOS RECORD GINNESS HA POSICIONADO A FIRE EMBLEM AWAKENING COMO EL TÍTULO DE ESTRATEGIA POR TURNOS PORTÁTIL MÁS ACLAMADO QUE LE DEN A UN VIDEOJUEGO UN ESPACIO EN LOS RECORD GINNESS ES TODO UN HONOR PERO EN ESTE CASO TRATÁNDOSE DE UNA FRANQUICIA TAN POCO VISTA EN OCCIDENTE NO SOLO ES UNA FORMA DE HACERLE PUBLICIDAD EN EL PASADO EL FIRE EMBLEM AWAKENING SE CONOCÍA COMO LA ENTREGA QUE SALVÓ A LA FRANQUICIA DE SER OLVIDADA NO POR SUS CREADORES SINO POR LOS PROPIOS JUGADORES GRACIAS A ESTE FUE POSIBLE FIRE EMBLEM FATE TODO UN ÉXITO ADEMÁS DEL JUEGO PARA CELULARES FIRE EMBLEM HEROES Y ESTÁ EN CAMINO EL TREE HOUSES PARA NINTENDO SWITCH ASÍ QUE EL RECONOCIMIENTO A FIRE EMBLEM AWAKENING ES POR 2 A PESAR DE QUE NO FUE TAN JUGADO POR MUCHOS PUESTO QUE ÚNICAMENTE VENDIÓ A NIVEL MUNDIAL MÁS DE 2 MILLONES DE UNIDADES SIN EMBARGO SENTÓ LAS BASES PARA EL GRAN ÉXITO QUE ES A NIVEL MUNDIAL LA FRANQUICIA FIRE EMBLEM EN OTRAS NOTICIAS YA TODOS CONOCEMOS EL GRAN DESASTRE QUE REPRESENTA ATLAS DE LOS CREADORES DE ARK SURVIVAL EVOLVED PARA LA COMUNIDAD DE VIDEOJUEGOS QUE EN SÍNTESIS SE TRATA DE UN TRABAJO MUY MAL OPTIMIZADO QUE NO SE JUSTIFICA SIQUIER ESTANDO EN ACCESO ANTICIPADO COMO LO HAN PUESTO EN STEAM EN LOS ÚLTIMOS DÍAS DE HECHO DEBIDO A ESTAS SERIAS COMPLICACIONES SE HA REBAJADO 17% EL PRECIO DEL ACCESO ANTICIPADO ALGO QUE PARA MUCHOS NO ES SUFICIENTE PARA CONTINUAR PROBANDO EL JUEGO SIN EMBARGO LA MALA OPTIMIZACIÓN DE ATLAS NO ES EL MAYOR OBSTÁCULO SINO LA ESTABILIDAD DE LOS SERVIDORES DEL JUEGO QUE ES UN DESASTRE A TAL MAGNITUD QUE LOS QUE ALQUILAN LOS SERVIDORES TAMBIÉN HAN OFRECIDO DISCULPAS ARGUMENTANDO QUE EL FLUJO INICIAL DE LOS USUARIOS FUE MUCHO MAYOR A LO ESPERADO ESO POR UNA PARTE PERO POR EL OTRO EL JUEGO TIENE UNA MANERA DE FUNCIONAR QUE LES DIFICULTA A ELLOS OPTIMIZAR LA CONEXIÓN A INTERNET Y LOS DESARROLLADORES NO HAN HECHO MUCHO ESFUERZO POR DECIRLES EXACTAMENTE QUE ES LO QUE QUERÍAN PARA EL LANZAMIENTO DEL EARLY ACCESS HE AHÍ LA RAZÓN DE TANTOS PROBLEMAS NO OBSTANTE TODO EL EQUIPO EN SU CONJUNTO PROMETE OPTIMIZAR LA EXPERIENCIA A NIVELES VERTIGINOSOS POR LO CUAL SE ESPERAN ACTUALIZACIONES DIARIAS E INCLUSO VARIAS DE ELLAS EN UN MISMO DÍA SI ES NECESARIO A NIVEL DESARROLLO NO ESTÁ MAL PERO TAMBIÉN SE TRADUCE EN EL HECHO DE QUE TE VAN A SACAR CONSTANTEMENTE DE TU PARTIDA EN SI EL JUEGO PESA 100 GIGABYTES DE TANTA ACTUALIZACIÓN A CUANTO VA A ASCENDER ESTA CANTIDAD Y TODO PARA DISFRUTAR MEDIANAMENTE DE UN JUEGO QUE EN PRIMER LUGAR NO DEBERÍA DE ESTAR COMO ACCESO ANTICIPADO ESA TAREA INCONCLUSA QUE EN ESTE MOMENTO LOS DESARROLLADORES ANDAN CORRIENDO Y TROPEZÁNDOSE POR HACER ERA LO MÍNIMO PARA QUE SUS PROPIOS COMPRADORES NO PADECIERAN MÁS ALÁ DE LO QUE ES LA EVOLUCIÓN CONSTANTE DEL TÍTULO PERO NO A DÍA DE HOY DEJA MAL SABOR DE BOCA Y ESTANDO ARK'S SURVIVAL EVOLVED PESE A LAS DIFICULTADES Y FALTA DE OPTIMIZACIÓN A ESTAS ALTURAS ES UNA OPCIÓN CIEMPESES MEJOR QUE ATLAS MIENTRAS TANTO SHUNTARO FURUKAWA PRESIDENTE DE NINTENDO HA DADO UNAS DECLARACIONES MUY INTERESANTES AL MEDIO SANKEI CON RESPECTO A LAS VENTAS DE SUPER SMASH BROS ULTIMATE NO SE TRATA DE NÚMEROS Y ESAS COSAS HABLÓ DEL DESEO DE CONTINUAR CON EL IMPULSO FURUKAWA AFIRMA QUE EL GRAN DESEMPEÑO INICIAL DE SUPER SMASH BROS ULTIMATE ES GRACIAS A LOS FANS PERO ÉL QUIERE QUE CONTINUE EL RITMO AÚN DESPUÉS DE LAS SEMANAS INICIALES DE LANZAMIENTO NO LO MENCIONA COMO TAL PERO ÉL SE REFIERE A UNA POSICIÓN COMO LA QUE GOZAN THE LEGEND OF SELDABRED OF THE WILD SUPER MARIO ODYSSEY MARIO CART 8 DELUX SPLATOON 2 QUE EN ESTE MOMENTO HACIENDO EVENTOS POR EL LADO DE LOS EVENTOS TENEMOS A LOS ESPÍRITUS NINTENDO PODÍA ACTUALIZAR CONSTANTEMENTE CONTENIDO NUEVO EN ESTE ASPECTO Y EN LO QUE CORRESPONDE A LA ESENCIA ORIGINAL DEL JUEGO MÁS PELEADORES ESCENARIOS MÚSICA NO SE VE QUE ESTO LO VAYAN A INCLUIR DE FORMA GRATUITA ASI QUE LO ESTARÍAN HACIENDO CON UNA TÉCNICA DE NEGOCIOS PARECIDA A LA DE BANDAI NAMCO CON DRAGON BALL CINOVERS 2 A PESAR DE QUE TODO ESTE CONTENIDO ES DE PAGO LES HA IDO MUY BIEN PORQUE HAN MANTENIDO ATRAPADOS A LOS CONSUMIDORES SIGUEN JUGANDO Y PARTICIPANDO EN TODO LO QUE HACE BANDAI NAMCO CON ESTE JUEGO A PESAR DE QUE YA SALIÓ DRAGON BALL FIGHTERS O EL SOUL CALIBUR 6 Y BUENO YA QUE BANDAI NAMCO FUE RESPONSABLE EN GRAN PARTE DE LA CREACIÓN DE ESTE VIDEOJUEGO SUPONGO QUE SEGUIRÁN ESTE PATRÓN SITUACIÓN QUE MATA DOS PÁJAROS DE UN TIRO PORQUE EL JUEGO SIGUE GENERANDO INGRESOS PARA LA COMPAÑA ADEMÁS DE SU PRECIO BASE Y LA MAYORÍA DE USUARIOS SE MANTIENEN ACTIVOS POR MUCHO TIEMPO HEMOS VISTO LOS PRIMEROS INDICIOS DE ESTA ESTRATEGIA CON LOS PELEADORES MI Y SU INDUMENTARIA QUE COSTARÁ 75 CENTABOS DE DÓLAR EN 2019 HABLO DE NUEVOS TRAJES NO CREAN QUE LOS QUE YA ESTÁN Y AUNQUE ESTA TÁCTICA TAMBIÉN SE USÓ EN SUPER SMASH BROS PARA WIJUY 3DS SI SE QUIERE ALARGAR SU ESPERANZA DE VIDA POR 7 AÑOS O MÁS NADA MÁS IMAGÍNENSE LA MONTAÑA DE CONTENIDO QUE VAN A SACAR A ESTAS ALTURAS QUIEN SE VA A CREER QUE SÓLO VAN A SACAR 5 PERSONAJES DLC ES EVIDENTE QUE VAN A SEGUIR RELLENANDO PARA CONTINUAR CON ESE ÉXITO PERO BUENO ESO ES ADELANTARSE QUE VAN A IR DIRIGIENDOS EN SUPER SMASH BROS EL PRESIDENTE DE NINTENDO TAMBIÉN HABLÓ DE LAS SWITCH VENDIDAS AL TERMINO DEL AÑO FISCAL 2018-2019 QUE ES EL 31 DE MARZO DEL AÑO QUE VIENE QUE PRETENDEN VENDER TODAVÍA 20 MILLONES DE SWITCH NO HAN CAMBIADO SU OBJETIVO Y AUNQUE ADMITE QUE ES UN OBJETIVO DIFÍCIL DE ALCANZAR NO ES IMPOSIBLE LO ASUME COMO UNA CANTIDAD UN POCO ELEVADA PERO POSIBLE DE ALCANZAR ESTE PUNTO ME HA CONSTERNADO DESDE PRINCIPIOS DE 2018 Y LA DUDA SOLO FUE ACRECENTÁNDOSE CONFORME PASABAN LOS MESES INCLUSO AHORA YO COMO SEGUIDOR DE NINTENDO DUDO QUE VAYA A ALCANZAR ESOS 20 MILLONES NO CON LO QUE NOS HAN ANUNCIADO PARA LOS PRIMEROS MESES DE 2019 TRAVIS STRIKES AGAIN NO MORE HEROES NO CREO QUE GENERE TANTO IMPACTO COMO PARA VENDER MÁS CONSOLAS SAIN'S ROAD 3 Y BLAST BLUE CENTRAL FICTION TAMPOCO TIENEN ESE IMPULSO Y YA ESTOY CONSIDERANDO EN LA ECUACIÓN LAS VENTAS CONSTANTES TANTO DE SUPER MARIO PARTY ASI COMO DE POKEMON LET'S GO Y SUPER SMASH BROS ULTIMATE AQUI LAS ÚNICAS DOS COSAS QUE PODRÍAN LLEGAR AL OBJETIVO SON SUPER MARIO BROS U DELUX LA ENTREGA ORIGINAL QUE SE SACÓ EN WIJU LA PASADA GENERACIÓN DE CONSOLAS NINTENDO VENDIÓ BIEN PERO NO SE ACERCÓ NI DE RIZA AL ÉXITO QUE SE ORIGINÓ CON LA ENTREGA DE WII AHORA LAS CIRCUNSTANCIAS SON DIFERENTES SWITCH HA VENDIDO MUCHO MÁS QUE WIJU NEW SUPER MARIO BROS U VENDIÓ 5,19 MILLONES VENDIÓ MÁS VENDIÓ 7 PERO ESTOS DATOS SON VIEJOS EL 2016 ES UN HECHO QUE EN SWITCH VA A ALCANZAR MUCHÍSIMO MÁS QUE ESO LLEGARÁ A LOS 11 A LOS 15 MILLONES AL TERMINO DE LA VIDA DE SWITCH LA PREGUNTA AQUI ES LA GENTE TENDRA EL SUFICIENTE INTERÉS COMO PARA AFECTAR DE FORMA POSITIVA EL RENDIMIENTO COMERCIAL DE LA HÍBIDA VAMOS A VER QUE TAL DISCULPEN LAS RESERVAS QUE TENGO PERO OJALÁ Y LA GRAN N ME CALLE LA BOCA NO PIENSO QUE VAYA A SER UN MOTOR PARA SWITCH OJALÁ Y ESTE EQUIVOCADO Y LA SEGUNDA COSA QUE PODÍA ALENTAR A LA GENTE A COMPRARSE UNA CONSOLA YA UN NINTENDO DIRECTO CON TODAS LAS NOVEDADES QUE HABRÁ PARA 2019 PERO ESO SABEMOS ES POCO PROBABLE PORQUE PORQUE A PESAR DE QUE HAYA UN DIRECTO NORMAL O UNO MINI VAN A MOSTRAR SOLO ESO SI NOS VA BIEN CONTENIDO PARA LOS PRIMEROS SEIS MESES DE 2019 MAS ALGUNA QUE OTRA SORPRESA QUE NO SE HAYA REVELADO MAS BIEN PIENSO QUE ESTA INFORMACIÓN VA A SALIR A CUENTA GOTAS UNA O DOS NOTICIAS RELEVANTES POR MES DE LANZAMIENTOS PESADOS ESTO DE PARTE DE LAS TERCERAS COMPAÑAS EN CUANTO A NINTENDO LO QUE ANUNCIE VA A SER MUY RANDOM PORQUE PODEMOS DECIR TODO ESO SE VA A MOVER PARA EL E3 DEL 2019 CREERÁN QUE NO ESTOY MUY CONVENCIDO DE QUE LO MÁS FUERTE QUE TENGA NINTENDO SE VA A EXHIBIR EN EL E3 PORQUE PORQUE YA VAN 2 E3 CONSECUTIVOS QUE NOS HACEN LO MISMO AUNQUE TAMBIÉN EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE NINTENDO NO OBEDECA SUS PROPIAS REGLAS COMO LO HA HECHO EN UNA GRAN CANTIDAD DE OCASIONES PARA QUE PARA SORPRENDER A LA GENTE Y SI REALMENTE ESTÁ EN EL OBJETIVO DE NINTENDO ALCANZAR ESOS 20 MILLONES TIENE QUE HACER ALGO INESPERADO QUE LLENE EL POTENCIAL COMPRADOR DE ESA NECESIDAD DE CONSUMIR LA CONSOLA IMÁGENES DE MORTAL COMBAT DE DOOM ETERNAL ALGÚN NUEVO JUEGO DE TERCERAS COMPANÍAS QUE ESTÉ DESARROLLANDO PANIC BUTTON APARENTEMENTE YA NO HABRA SORPRESA DE PARTE DE ELLOS EN LO QUE QUEDA DE 2018 QUE YA VEN QUE PRIMERO DIJERON QUE TENÍAN GRANDES COSAS POR MOSTRAR EN NOVIEMBRE QUE FUE WARFRAME PARA NINTENDO SWITCH TODO LO QUE SE VIÓ LO QUE SE DIJO LO QUE SE EXPERIMENTÓ POR PARTE DEL USUARIO BIEN HECHO Y EN DICIEMBRE EL UPGRADE GRAFICO QUE SE LE HIZO AL DOOM ESPEREMOS QUE UN NUEVO PROYECTO APARTE DEL DOOM ETERNAL SE REPELE EN ENERO CONOCER SU OPINIÓN CON RESPECTO A ESTE GRAN RETO QUE HA SIDO UNO DE LOS TEMAS DE DISCUSIÓN MÁS IMPORTANTES DE ESTE AÑO Y SEGURAMENTE PARTE DEL 2019 LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS GAMERS Y SE TRATA DE OTRO TEMA MUY HABLADO EN 2018 Y SERÁ INTENSIFICANDO EN 2019 Y SE TRATA DE LA TECNOLOGÍA QUE LLEVARA PLAYSTATION 5 LA NUEVA CONSOLA QUE EN ESTE MOMENTO SONY LA ESTÁ DESARROLLANDO PERO QUE SE DESCONOCE QUE EL PROCESADOR DE PLAYSTATION 5 SERÁ UNA AMD RYZEN 8 QUE PODRÁ CORRER LOS 4K NATIVOS A 60FPS ESTABLES LO CUAL SERÍA BASTANTE CREÍBLE SI CONSIDERAMOS QUE LAS COMPUTADORAS GAMER MÁS MODERNAS CORREN A 4K Y A 60FPS SIN EMBARGO HABRÍA UNA SUPUESTA FILTRACIÓN DE COMO SE VERÍA GRAN TURISMO SPORTS CORRIENDO EN UNA PLAYSTATION 5 UN VIDEOJUEGO QUE HA SALIDO RECIENTEMENTE PARA PLAYSTATION 4 Y ESTE VIDEO NOS MUESTRA QUE SUPUESTAMENTE SE ESTARÍA DESENVOLVIENDO A UNA RESOLUCIÓN DE 8K A 120FPS PARA AQUELLOS QUE NO CONOZCAN DEL TEMA DIRÁN OH POR DIOS MIREN NADA MÁS QUE POTENCIA VA A TENER LA PLAYSTATION 5 SI PERO GRAN POTENCIA TAMBIÉN CONLLEVA UN GRAN PRECIO EN LA CONSOLA TRATARÍAN DE HACER UN MONSTRUO COMO LO FUE EN SU MOMENTO LA PLAYSTATION 3 UN SISTEMA MUY CARO PERO INCREÍBLEMENTE POTENTE OJALÁ Y ESTA VEZ SE ESTÉN PREOCUPANDO DE LA ARQUITECTURA PORQUE ERA UN INFIERNO DESARROLLAR PARA LOS PROGRAMADORES EN ESA CONSOLA YA CON EL PASO DEL TIEMPO SE FUERON ACOSTUMBRADO A LO QUE ERA PLAYSTATION 3 Y YA LOS JUEGOS SALÍAN MUY BIEN PERO YO DIRÍA QUE SOLO AQUI ESTÁN INTENTANDO VOLARSE LA BARDA QUE ESTE VIDEO EN REALIDAD NO ES DEL GRAN TURISMO SPORTS CORRIENDO EN UNA PLAYSTATION 5 A ESA RESOLUCIÓN QUE DICEN PORQUE PARA EMPEZAR LOS 8K ES UNA TECHNOLOGÍA QUE SI EXISTE QUE ESTÁ DESARROLLÁNDOSE PERO SI ES QUE EN ESTE MOMENTO EXISTEN A LA VENTA TELEVISORES 8K HAN DE ESTAR SUPER CAROS CUANDO SE PUSO A LA VENTA PLAYSTATION 4 PRO COMPRARSE TELEVISORES 4K ERA UN LUJO CUANDO SALIO XBOX ONE X EL AÑO PASADO TAMBIÉN ERA UN LUJO A DÍA DE HOY SIGUE SIENDO BASTANTE CARO SI PARA 2019 O 2020 QUE SALGA PLAYSTATION 5 SE COMIENZA A COMERCIALIZAR LA TELEVISIÓN 8K SOLO IMAGÍNENSE LO QUE COSTARÍA UNA DE ESAS PERO NO SOLO ESO CUÁNTO COSTARÍA LA CONSOLA SI ESTE GAMEPLAY ES CIERTO QUE LO DUDO INTENTARÍAN HACER ALGO PARECIDO COMO LO QUE SUCEDIÓ CON LA PLAYSTATION 2 QUE APARTE DE SER CONSOLA ERA UN REPRODUCTOR DE DVD EN ESE ENTONCES LOS REPRODUCTORES DE DVD ERAN CARÍSIMOS Y PLAYSTATION 2 TENÍA ESA VENTAJA ¿NO? QUE SI QUERÍAS VER PELICULAS ERA MÁS BARATA ADEMÁS SE PODÍA JUGAR VIDEOJUEGOS ¿NO? EN ESTE CASO SI LO QUE QUIERE SONY ES INTRODUCIR LA TECNOLOGÍA 8K Y SER LOS MÁS BARATOS ENTRE SUS COMPETIDORES PORQUE NO SOLAMENTE VAN A SER TELES REPRODUCTORES 8K ESTOY SEGURO QUE VAN A SER UN NUEVO DISCO Y AUNQUE LA CONSOLA SEA CARA PROBABALMENTE LA COLMEN DE FUNCIONES PARA JUSTIFICAR ESE PRECIO AUNQUE PARTE DEL MISMO LO ASUMA SONY ES DECIR UNA CONSOLA NO CON PÉRDIDA PERO TAMPOCO CON MUCHA GANANANCIA PERO NO SE CONFUNDAN GAMERS SI EL VERDADERO OBJETIVO DE SONY ES PERSEGUIR LOS 8K AUNQUE SEAN EMULADOS NO SE ESPEREN QUE EL SISTEMA VAIA A COSTAR 500, 600 O 700 DÓLARES VA A COSTAR MÁS QUE ESO POR ESO VEO ABSURDO QUE SONY QUIERA LANZAR UN SISTEMA DE ESAS CARACTERISTICAS CUANDO NI SIQUIERA SE HA ALCANZADO A LA PERFECCIÓN UNA RESOLUCIÓN 4K NATIVA CORRIENDO A 60 FRAMES ESTABLES A LO MEJOR LO QUE ESTAMOS VIENDO NO ES UN 8K SINO UN 4K NATIVO CORRIENDO A 120 FRAMES PORQUE ESO SI GRAN TURISMO SPORTS ES DE ESTA GENERACIÓN ES UN HECHO DE QUE LA SIGUIENTE SERÁ MUUCHO MÁS POTENTE POR LO CUAL NO SERÍA UN COMPLETO DISPARATE CORRER JUEGOS DE ESTA GENERACIÓN A 120 FPS A 4K NATIVOS PERO A 8K ME PARECE IMPOSIBLE MÁS QUE NADA POR LOS COSTES DE DESARROLLO Y A LO QUE LO DARÍAN DE CARA AL PUBLICO ESO DÉJENSELO PARA UNA CONSOLA 2.0 UNA PLAYSTATION 5 PRO PERO NO PARA EL SISTEMA QUE VIENE AHORA A MI ME GUSTARÍA VER EL SIGUIENTE ESCENARIO QUE PLAYSTATION 5 TENGA RETROCOMPATIBILIDAD CON LA CONSOLA DE ESTA GENERACIÓN Y QUE ESOS JUEGOS CORRAN ALGUNOS DE ELLOS NO TODOS A 4K A ESOS 120 FRAMES QUE DICEN EN EL VIDEO ENTONCES SI QUE ME LA COMPRARÍA PORQUE TIENE RETROCOMPATIBILIDAD O SEA TODO EL CATÁLOGO DE ESTA GENERACIÓN ME LO ESTARÍA CHUTANDO EN LA PLAYSTATION 5 MÁS LOS JUEGOS QUE VIENE PERO ESO TAMPOCO CREO QUE LO VAIA A HACER SONY PORQUE PORQUE PLAYSTATION 5 NECESITA SEGUIR VENDIENDO RECUERDEN QUE SONY ENCUENTRA GANANCIAS EN LAS CONSOLAS QUE VENDEN MAS NO EN SUS VIDEOJUEGOS ALGO QUE ES COMPLETAMENTE DISTINTO A NINTENDO NINTENDO TIENE MAYORES GANANCIAS DE LOS VIDEOJUEGOS QUE VENDEN MAS NO TANTO DE SUS CONSOLAS QUE SI CUANDO TIENEN ÉXITO SE ESFUMAN COMO PAN CALIENTE PERO COMO LA GRAN N SACA TÍTULOS EXCLUSIVOS CASI TODOS LOS AÑOS Y NADA MÁS HAY QUE DARSE UNA VUELTA PARA VER QUE ES LO QUE VENDEN UNA BRUTALIDAD PERO SONY NO SE PUEDE DAR EL LUJO DE LANZAR UN SISTEMA Y DESCONTINUAR INMEDIATAMENTE EL OTRO QUE ESO ES LO QUE SUCEDERÍA SI PLAYSTATION 5 TIENE RETROCOMPATIBILIDAD NO SE A LO MEJOR CAMBIAN A LO MEJOR SE ARRIESGAN ME GUSTARÍA PORQUE CON LA RETROCOMPATIBILIDAD ENCIMA SI QUE ME COMPRARÍ UNA PLAYSTATION 5 TAL VEZ NO DE SALIDA PORQUE CON LA FAMA QUE TUVO PLAYSTATION 4 EN SUS INICIOS QUE SE DESCOMPONÍA POR ESTO SE DESCOMPONÍA POR AQUELLO MEJOR ME ESPERO UNOS CUANTOS MESECITOS UNOS 3 UNOS 5 Y YA ME LA COMPRO TADO TRANQUILO Y QUITADO DE LA PENA PERO REITERO EL VIDEO PUEDE QUE SEA CIERTO PERO ESO DE CORRER A 8K A 120 FRAMES ESTÁ LOCO EL QUE DICE ESO PERO SI AL FINAL ESE ES EL OBJETIVO DE SONY NO ESPEREN QUE A CORTO PLAZO LA CONSOLA SEA UN ÉXITO A LARGO PUEDE QUE SÍ PERO EN CORTO PREPÁRENSE PARA UN ESCENARIO COMO EL DE PLAYSTATION 3 QUE NO ES MALO DE HECHO SIN EMBARGO A SONY LE ESPERARÍAN UNOS AÑOS MUY MUY AGITADOS Y BUENO GAMERS ESTO HA SIDO TODO ESPERO LES HAYA GUSTADO ESTE VIDEO Y ME ENCANTARÍA CONOCER SU OPINIÓN EN LA CAJA DE COMENTARIOS NOS VEREMOS EN FUTURAS ENTREGAS AQUI EN STARGIN GAMES Y SI QUIERES FORMAR PARTE DEL CRECIMIENTO DE ESTE CANAL PONLE UN PULGAR ARRIBA A ESTE VIDEO COMPÁRTELO CON TUS AMIGOS Y REGÁLAME UNA SUSCRIPCIÓN TE ESTARÉ TREMENDAMENTE AGRADECIDO PORQUE LA TV TAMBIÉN ES GAMER UN ABRAZO BESO PARA TODOS Y... CHAO